Hola, qué haces? Ah, tú debes ser referido a... La chacarera jajajaja La mierda Pasalo para allá A ver, P No es fuerte, no es fuerte El de la escuela era rezar pago El de la escuela era rezar pago ¿No pasa nada? No, 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 no No, pero... No, pero... Ni me di cuenta. No, la verdad es más firmito. No, la posta es el ataporte. Ya no, orden. Pasá. Pasá. No estoy pego como se encuentra en tu piel. Mira la lengua, sacá la lengua. No, pa' vos. Ya. Palabra. Palabra. Me estregué mucho. Ay no, el mate pelotudo. No, el mate, el mate. Pasalo, Diego. No, no, ya no. Para que sean mates y se van. Venga, venga, venga. Bueno Gil, bueno. Son rato y lo pasamos. A la casa. Cholo, fanático de arriba. Yo te voy a respondo, viste. ¿El dedo con la nariz? ¿El dedo con la nariz o el dedo? ¡Ah! ¿Qué tuvo que doy la nariz? ¡Anda a cagar! ¿Con la nariz? ¿Sabes quién se anima con la nariz? ¡Ay, no! Si yo la lloro Me importa No, a ver Con los que verlas No es tan fuerte No, no es fuerte Viste, la tía me está fuerte No, no es fuerte De la ruta Vamos los millonarios De la ruta No, no es fuerte No, no es fuerte No, no es fuerte No me importa lo que digan Tú no siempre sentí un chamuyo Vos son los dos Como Evo Todos los dos esquinas Nosotros te escuchamos Se diseñó la palabra Todo aquí Sentado en Instagram ¿Cómo se llama acá? No, no es fuerte Adiós.